Hola Sagitario, bienvenido a tu lectura de signos. Mi nombre es Tania. Vamos a hacer esta tanda de signos para este mes abril, aunque tengamos en cuenta que las lecturas son atemporales, ¿de acuerdo? En el momento en el que tú estés viendo la lectura es porque evidentemente hay un mensaje. Si sientes que hay parte o parte que no, simplemente uno lo suelta para que el universo se lo entregue a esa personita ideal. Tiradas para una gran colectiva, de ahí que haya parte del mensaje, ¿verdad? Y sobre todo, importante abajo, ese botoncito rojo para que formes parte de esta gran familia. Vamos a empezar entonces parajando cartas. Sagitario, elemento de fuego. También en el canal encontrarás tus otros signos, siempre y cuando tú sos luna ascendente o Venus, ¿verdad? Para que tu lectura sea mucho más completa. Una tirada un poquito general, simplemente lo que las cartas nos quieran decir. Las cartas que son tremendamente chivatas siempre van a decirte aquello a lo que tienes que prestar atención. Un pasado, un presente o un futuro. En un comentario leí que alguien decía, es que siempre se habla del pasado, es que el pasado tiene que ver con tu presente. O sea, no existe presente si no hay pasado. No es que yo quiera profundizar en el pasado, ¿verdad? Porque el pasado lo conoces tú mejor que nadie. Pero tal vez has pasado algo por alto. Con esto lo que quiero decir es que todo lo que tienen las cartas para decirte es relevante. Todo tiene su importancia. Las cartas no es un libro que tú abres por la página 10 y directamente te contesta lo que tú quieres saber. No, simplemente todo tiene un proceso de análisis. Vamos a iniciar con la lectura. La receptividad, momento, Sagitario, en el que tienes una apertura. Estás también más sociable. Hay un cambio en ti. Hay una manera de estar como más, digamos, más abierto a poder conocer gente. A poder escuchar incluso opiniones de los demás, ¿no? Sagitario, esto muchas veces es empatizar. Es también explorar que no hay una verdad absoluta, que todo va a tener la intención que uno le da. Es un poco, digamos, como ver perspectivas distintas, ¿verdad? Porque sabemos que todo es mental. Claro, allá donde yo pongo el foco, evidentemente, ¿verdad? Pongo mi atención. Entonces, aquí hay, por ejemplo, en esta carta, la energía que yo estoy gastando es que te viene entrando, por ejemplo, un periodo o en los próximos días, además de poder participar en entornos donde haya grupos de personas, por ejemplo, reuniones, talleres, excursiones. No sé, te veo como que te va a apetecer, ¿no? Te va a apetecer a lo mejor compartir más con los demás. Vamos a ver las cartas que tienen que decirnos. Mira, lo simple y lo ordinario. A ver, en un momento o en un punto de tu vida donde estás disfrutando más. Disfrutando más de las cosas más simples, porque ahí es realmente donde está la felicidad. Muchas veces buscamos fuera esas falsas quimeras o pensamos que la felicidad es un cúmulo de cosas externas, ¿no? Si tengo esto, voy a ser más feliz. Si consigo aquello, soy más feliz. Pero este Sagitario está teniendo realmente como una, no sé si sería una epifanía, por ejemplo, se podría decir así. Pero sí estás dándote cuenta de que eres más afortunado de lo que realmente has llegado a imaginar, ¿no? Buscar la felicidad o querer ser feliz, pero porque desde adentro ya te sientes así. Entonces tienes ganas de compartir, tienes ganas sobre todo de disfrutar lo que tienes con los demás. Ser muchísimo más receptivo, muchísimo más receptivo, ¿no, Sagitario? Esto también me viene recordando un poco la tirada anterior que he hecho, ¿no? Que es también esa actitud de estar más abierta, correcto. Estar más abierto a realmente a conocer personas, a moverte, ¿no? A moverte, digamos, en entorno, ¿verdad? Mira, con la carta de la abundancia porque te estás sintiendo realmente afortunado, Sagitario. Ahora, siempre lo comento, siempre. Si tú estás en este estado, evidentemente, para que tú este estado lo identifiques y lo reconozcas como tal, es porque vienes también de pasarlo mal, ¿no? Has venido a lo mejor de una sensación de carencia. Has venido a lo mejor de una sensación o una experiencia en la que te ha tocado a lo mejor reivindicarte como persona y darte cuenta de quién eres, qué es lo que quieres y qué es también lo que no quieres, evidentemente. Has tenido que hacer una limpieza en tu vida conocida como la ley del vacío. La ley del vacío funciona, ¿eh? Créanme que eso es, además, es que te sientes muy bien cuando, por ejemplo, tú, simplemente el hecho de que cojas tu armario, saques lo que no te pones, ¿eh? Simplemente esa limpieza o esos botes de cremas que guardamos que a veces no lo usamos, por ejemplo, haces esa limpieza y evidentemente haces un hueco, ¿no? Pero en ese hueco van a entrar cosas nuevas, ¿no? Esto es la energía que se remueve. Esto ocurre también con las amistades o incluso con las relaciones también. Sacamos personas de nuestra vida que no vibran a nuestra altura, simplemente no vibran como nosotros y lo que pueden hacer, o sea, lo único que pueden hacer es atascarnos el camino, cortarnos los caminos y las proyecciones. ¡Wow! Un conocimiento mucho más profundo de ti. Mira, la carta de las proyecciones, si te das cuenta, esto es tu lado masculino, tu lado femenino, el yin y el yang. La oscuridad y la luz, es decir, los contrapuestos. Una versión que tú has tenido, o sea, una versión de oscuridad en la que tú te has visto, por ejemplo, pasar por el proceso más oscuro del alma. Ese proceso de oscuridad del alma, que pasamos todos más tarde o más temprano, y no es solamente una sola vez cuando se pasa, o sea, se pueden pasar muchas veces, es un estado en el que uno realmente ve sus sombras. Ves, por ejemplo, tus miedos. Ves cuáles son tus carencias. Pero trabajas en ellas. Y, efectivamente, una vez que tú trabajas en ellas y le das un cambio, porque aquí lo que ha habido es una epifanía total, o sea, aquí lo que ha habido realmente es un estudiar, un contemplar tu propia energía, encontrar un equilibrio, y, sobre todo, mira, una cosita que me está llegando, Sagitario, sé que me vais a dejar comentarios, ¿no? Pero cuando he comentado antes que tú estás ahora mucho más receptivo, estás más en compartir, en abrirte a conocer gente, tal vez sea también en tolerancia, en tolerar, en respetar más las opiniones de los demás. Ahora bien, tú te quedas con la parte que a ti te interesa. Por ejemplo, te dan un consejo, si te interesa, te lo quedas, y si no, lo sueltas. Y no pasa nada. ¿Verdad? No pasa nada. No hay rencor en todo eso. ¿Te han hecho daño? Sí, han tenido que hacerte daño para que tú también veas tus sombras. ¿Sabes que estás próximo? Fíjate que con esta carta, porque estás en una energía muy alta, o vas hacia una energía muy elevada, te van a poner enfrente. Muchos de ustedes ya lo habrán vivido, porque ya sabéis que las tiradas son atemporales, pero te puedo garantizar de que estás ante un encuentro con tu llama o tu alma gemela. Yo diría más bien que es un alma gemela, porque es esa otra mitad de alma que tu alma va a reconocer. Es realmente tener a alguien enfrente, mirarle a los ojos y entender o saber que esa persona no solamente te equilibra, sino que además parece como que ya la vienes conociendo, ¿verdad? De otras vidas. O que vienes conociendo a ese alguien desde hace mucho tiempo. Ahí hay una complicidad, ahí hay un lenguaje no verbal, pero que con solamente mirar a los ojos vais a saber perfectamente cuáles son las necesidades del uno y el otro. Y además dicen las cartas que esto tú ya lo habías soñado. Bien porque lo llevabas tiempo soñando, imaginando cómo tenía que ser esa relación o cómo te gustaría que fuese esa relación. Con esa sensación a lo mejor de que uno está solo, de que realmente las relaciones que hemos tenido han sido relaciones tóxicas. Lo típico, ¿no? Han empezado muy bien, pero también rápidamente esa relación se tuerce, esa personita me cambia en coma cero, esas promesas, esos sueños, se quedan como en saco roto, decepciones, mucha soledad, dicen las cartas, pero en el interior, en tu interior más profundo, tú has imaginado a esa persona, has imaginado esa relación, te has puesto en tu sitio y has dicho, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo me merezco. Y has soñado tantas veces con tu alma gemela, es más, muchos de ustedes incluso habréis soñado durante ese dormir, no que hayáis soñado con los ojos despiertos, o sea, el ojo abierto, y hayáis imaginado, no, es que muchos de ustedes incluso han soñado con esa persona, ya os la han puesto por delante, mira, a ver, es un poco el que date cuenta, es una carta, la siguiente carta, esta carta nos habla también de eso, de que vas a ver muchísima similitud entre esa energía y tú, o sea, verdaderamente, viene entrando un reconocimiento, guau, qué sensación, una sensación, una necesidad, mira, una necesidad, de que cuando tú, es que yo creo que no va a haber dudas, ¿no? O sea, Sagitario, yo siento que tú estás ante eso, o sea, eso está ya el que te van a poner a esa persona por delante, que va a haber un reconocimiento de inmediato, no va a ser realmente una situación que te dé a dudar, que tú digas, ¿será que yo estoy imaginando? No, 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 es que realmente va a haber una conexión, no va a haber dudas, Sagitario, vas a conectar rápidamente con esa energía, vamos a mirar las cartas del tarot, porque en las cartas del tarot, ¿verdad? Siempre vamos a ver mucha más información, vamos a empezar a barajar cartas para los del signo Sagitario, elemento de fuego, vamos a ver qué tienen que decir las cartas, evidentemente, quizás estéis ante esta situación ya, ¿no? A lo mejor ya estáis delante de alguien, que evidentemente lo que estáis sintiendo es una conexión que viene como mucho más de adentro, ¿no? Por eso muchas veces, casi siempre os digo que cuando uno tiene enfrente a un contrato de alma, no tenemos dudas, dudas no tenemos, hay un reconocimiento, no sé, va más allá de una atracción física, va más allá de esa química carnal, es una conexión desde el alma, es una sensación rara, y también es una sensación que parece como que hay una conexión telepática, es increíble, pero es así, totalmente así, ¿no? Entonces, hay un trabajo en equipo, evidentemente, el que vosotros, por ejemplo, tengáis que encontraros en esta tierra, en esta vida, por así decirlo, es porque realmente hay un trabajo en equipo. Aquí tenemos un rey de bastos, energía de fuego, pero esta también puede ser tu energía, ¿eh? Acción, movimiento, capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Alguien guerrero, mira, Sagitario, a lo mejor después te paras a pensar y dices, guau, ¿qué acabo de hacer? ¿no? O mejor, muchas veces, como esa impulsividad, actuar así, como que, guau, te viene y lo haces, ¿no? Eres así, tu naturaleza es así. La carta de la fuerza, algo nuevo, correcto. tienes ante ti una nueva oportunidad, una nueva relación. Es una, mira, ¿sabes qué? Va a haber una, lo que estábamos comentando del tema de que cómo vas a reconocer o cómo no vas a tener duda, ¿no? De lo que te estoy diciendo, porque va a haber una conexión inmediata a través de los ojos. El mirar a esa persona. La persona que te viene entrando es alguien que tiene los ojos de color miel. Son marrones, pero van tirando más al color miel. Mira, cómo te mira. Es que es importante que veas la imagen. Alguien que te viene de frente y que sobre todo, sobre todo, vais a utilizar muchísimo el lenguaje no verbal. Muy fuerte, ¿eh? un entendimiento, una capacidad simplemente de que incluso aunque tú estés a 10 kilómetros de distancia, esta personita va a saber cómo te sientes, qué estás pensando. Y a ti te va a suceder lo mismo. Viene con fuerza, viene con actitud. Alguien con muchísima sinceridad y muchísima nobleza. La carta de la fuerza. Te puedo decir que para muchísimos, para muchos de ustedes, Sagitario, no es alguien del pasado. Esto es algo nuevo. Evidentemente. No es una relación que tuvisteis hace años o que se quedó parada hace meses. No. Lo siento. Esto es un contrato de alma que estaba destinado que estaba destinado y el destino es Dios. Dios es quien te da el destino. La rueda del destino es Dios. Esto tienes que vivirlo. Está ahí ya prácticamente. Es que la lectura es lo que te estaba diciendo. ¿Esta persona por dónde te puede aparecer? Hombre, dado a tu predisposición a que tú tengas una apertura, por ejemplo, a que tú estés mucho más abierto a conocer gente, puedes conocer a esta persona de la manera en la que menos te imaginas, ¿no? Pero desde luego el destino, la fuente, como tú quieras verlo, sabe perfectamente cómo tiene que hacer el camino. Mira, la carta del anterácter es correcto. Esto es un nuevo comenzar. Es una personita nueva, ¿eh? O sea, nueva en este plano. En otros planos tal vez ya tuviste una vida con él o con ella. Es muy fuerte esto, ¿eh? Mira, qué bonito, qué bonito. Una de las cosas que viene entrando muy fuerte en esta relación es la comunicación. El que tú, por ejemplo, hagas una comparación con tus relaciones anteriores y tú sientas que aquí hay una comprensión. Es alguien que habla tu mismo lenguaje emocional. Una personita que le puede estar interesando las mismas cosas que a ti. Alguien que tenga cierta sensibilidad para conectar con tus emociones y para entender, para saber cuáles son tus necesidades. Con la Carta de la Justicia, tal vez un Libra, un Tauro, un Leo o un Libra. ¡Guau! ¡Guau! Con una madre mía. Y además, te voy a decir una cosa, Sagitario, de verdad. Esto promete, esto a mí me habla de un compromiso, me habla de una estabilidad que aquí puede haber matrimonio, aquí puede haber convivencia, Sagitario. De verdad, te lo digo sinceramente. Claro, las tiradas que son para una gran colectiva. ¿A cuántos Sagitarios le puede estar sucediendo esto? ¿Cuántos de ustedes van a vivir esto? Madre mía, ¿no? Los que estéis en relación, porque claro, a lo mejor esto ya ya habéis conocido a esa personita, os suena los datos que os están dando las cartas. Y la pregunta que os estáis haciendo es, vale, yo ya conozco a esa persona, ¿hacia dónde va a terminar? O sea, ¿hacia dónde va a ir todo esto? Desde luego, aquí hay una consagración, papeles que se firman, nacimientos de hijos, por ejemplo, convivencia, es que son cartas realmente muy bonitas, Sagitario. Con la carta de la luna, podemos estar hablando también de un signo de Piscis y la carta de la rueda del destino. Tú ya soñaste a esta persona ante tremendo impacto, porque evidentemente esto da un impacto, sobre todo el tener que pensar, el tener que ver que realmente esto existe, ¿no? Que esto no es una película que te está pasando a ti, que tú estás viviendo esto, ¿no? Entonces, yo siento eso, que allá de alguna manera la vida, el destino, ya te fue preparando. Te fue ya, digamos, como dejando señales o pistas en el camino para que en el momento en el que apareciera esta otra energía, tú ya supieras diferenciarla, para que no hubiera dudas, para que tú no te equivocases y tomases una decisión incorrecta, más bien era para que tú ya dijeras, guau, esta persona yo ya la he conocido, o sea, es que me suena, es que la he soñado, es que evidentemente me late, me late que esta persona es un contrato, es mi alma gemela, una energía de, como te vengo diciendo, muy sensible y sobre todo una conexión a través de ese subconsciente, es que aquí habéis soñado. Mira, este alguien te puede llegar a decir, qué bonito, de verdad, increíble, este alguien te puede llegar a decir que tuvo un sueño un tanto extraño en el que aparecía en cierta forma tu energía, a ti te ha podido llegar a pasar, porque te vuelvo a decir, te lo he comentado antes y curiosamente aparece la carta de la rueda del destino, el destino es algo que Dios ha creado, la divinidad, eso ya estaba y el destino es quien te coloca a esta personita por delante. ¿Por qué ocurre todo esto? Muy fácil, o sea, muy sencillo, pues porque tú ya has pasado por ese proceso de vida que evidentemente te ha llegado o te ha conducido hasta este momento. De no ser así, de no haber aprobado a lo mejor experiencias del pasado, tú tendrías que haber hecho un poquito más el recorrido, esto no hubiera llegado ya, hubiera llegado más adelante en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero si está ahora es porque evidentemente era el momento y ya superaste el pasado, ¿de acuerdo, Sagitario? Pues hasta aquí, una lectura muy bonita, de verdad que sí, y además unas cartas, te las voy a mostrar porque es que son cartas mágicas, ¿no? mira qué cartas, ¿no? La carta de la emperatriz, las justicias, que son unas cartas fabulosas con la energía de tu personita, ¿no? Pues hasta aquí tu lectura, Sagitario, abajo Instagram, te mando un besito donde quiera que te encuentres, espero verte en un siguiente vídeo, chao. ¡Gracias!